Soy una amante de los animales, pero... moscas en la cocina, no. Pues iba a hacer una intro hablando de patatas, como no, pero es que he empezado a oír las moscas y me ha puesto muy nerviosa. El caso, vamos a hacer patatas cocidas, que ya me diréis qué receta es esta, pues en sí no es una receta, pero es un conjunto de trucos para que queden siempre en su punto. Siempre, sin fallo. Pero antes de ir con estos trucos, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Utiliza las patatas adecuadas, no todas sirven. Al igual que ocurría con las patatas para freír, no todas las clases son válidas para cocer. En el cajetín de la descripción os dejo un enlace a las patatas para freír con todos los trucos para que queden súper crujientes y perfectas siempre. Las variedades más indicadas para la cocción son Monalisa, Spunta, Kenebeck o Red Pontiac. Estas últimas son fáciles de identificar, puesto que su piel tiene como un tono rojizo. Si en el establecimiento donde compréis las patatas no viene especificado cuáles son para cocer y cuáles son para freír, pues no dudéis en preguntar, porque es que preguntando se llega a todo sitio. Utiliza patatas de tamaños similares Para conseguir que la cocción de nuestras patatas sea uniforme y que no nos encontremos con patatas en algunos casos muy cocidas y en otros todavía crudas es importante que escojamos patatas que tengan un tamaño similar y a ser posible medianas. Así el tiempo de cocción será más corto, pero no muy pequeñas porque será más difícil controlar cuando han llegado a su punto exacto. Las patatas quedan más ricas si las cocemos enteras y con piel Al cocinar las patatas con piel evitaremos que el sabor se salga del interior de la patata por eso es importante que la conservemos. Lava bien la piel antes de cocinarla y hazlo con agua fría para que la piel no se ablande. Echa la sal cuando eches las patatas y no después. Lo primero que tenemos que hacer es poner el agua albín y cuando ya esté lista añade las patatas junto con la sal. También puedes echarla antes, pero nunca después. Tiempos de cocción Las patatas pequeñas medianas tardan unos 15 o 20 minutos. Las patatas medianas tardan unos 30 minutos. Las patatas medianas grandes tardan unos 45 minutos. Y ya las patatas grandes, las grandes grandes, tardan una hora. Para comprobar que estén bien cocidas, pínchalas con un cuchillo y levántalo. Si la patata no pone resistencia y además ésta se vuelve a caer al agua rápidamente, eso quiere decir que ya están bien cocidas. ¿Tapadas o no tapadas? He ahí la cuestión. Puedes cocerla de las dos maneras, porque no va a cambiar el resultado. Tan solo el ahorro energético. Pero controla la intensidad de la cocción. Si decides taparlas, no pongas el fuego muy fuerte porque se concentrará demasiado el calor, las burbujas del hervor serán más grandes y corres el riesgo de que se rompan las patatas. En caso de dejarlas destapadas, puedes cocerlas a fuego fuerte, pero controlando que las burbujas no sean excesivamente grandes. Enfríalas rápidamente. Cuando saques las patatas del agua, colócalas en un cuenco con agua y hielo. Así se enfriarán antes y se podrán pelar con mayor facilidad. Además que como que... no sé... quedan diferentes. Ya lo vais a comprobar cuando utilicéis este truco. Espero que estos consejos os sean de mucha utilidad y que vuestras patatas os queden siempre perfectas. Y también puedes seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!